Muy fuerte lo que acaba de pasar en La Nación, Javier Milei ha destrozado, defenestrado al aliexpósito por sus actuaciones un poquito excedidas de precio quizás y hasta le cambió el apellido, lo que para nosotros era un meme se ha convertido en realidad y es muy gracioso escucharlo de su boca Posible conflicto docente, ¿te preocupa Javier? Hoy nosotros los gremios plantearon dudas sobre el inicio de clases Pregunta, ¿las escuelas de quién dependen? La inmensa mayoría de las provincias Yo hago una pregunta, o sea, ¿Argentina es un país federal? Si es un país federal, sí Hay un lío, hay una paritaria nacional El problema es el problema de las provincias, si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores están gastando la plata Se quejan del fondo de incentivo docente que no va a ser girado Bueno, digamos, a ver, de vuelta, ¿por qué, digamos, Nación tiene que estar financiando permanentemente? Es decir, ¿sabes qué? Que bajen los recitales ¿Vendés? Cuando, digamos, Córdoba hace el cosquín rock Sí Que es privado Pero sucede que en subsidios Exenciones impositivas Por eso, subsidios, le da mil millones de pesos ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, digamos, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito ¿Cómo? Lali Depósito Depósito, no sé si llega a Depósito Lali Depósito ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado Es decir, esos, 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 bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos Entonces De La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo, en uno de los recitales cobró 350 mil dólares Entonces, la pregunta es ¿Vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Es decir, entonces, digamos, para financiar esa cultura, se la vas a cargar sobre los ¿Sabés cuántos chicos, digamos, dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza? Entonces, vos estás gastando en recitales ¿Por qué, digamos, se llora? Ahora, pregúntale, ¿por qué en lugar de agarrar y quejarse por los subsidios del transporte? Pregúntale, digamos, ¿por qué agarra y no corta la pauta oficial? Que la usa como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él La respuesta de los gobernadores es con la de ustedes ¿No cuenten con la Nación? Exactamente Salvo la coparticipación por ley No, no, las cosas que le corresponden por ley son de ellos Yo de eso no le atoco nada ¿Todo lo que se les está restringiendo la Nación tiene la potestad para hacerlo legalmente? Obviamente, si no, no lo haríamos ¿Le vas a quitar los subsidios a las obras sociales sindicales? Que es otra caja negra importante Nosotros estamos trabajando en terminar con todas las cajas negras de la política Con todas Con todas, no importa que sean los sindicatos ¿Por qué hay? Perdón, si no, me lo voy a olvidar y no quiero olvidar ¿Por qué sigue habiendo gente de la cámpora y de masa en muchos ministerios y en muchas direcciones? Bueno, en la medida que los vamos detectando, los vamos sacando Pero les resulta difícil detectarlo Porque algunos dicen, no, esto forma parte de un acuerdo amileico No hay pactos de ninguna naturaleza con el kirchnerismo ¿Qué votaron? ¿Me votaron algo a favor? No, nada Tío, están con el club del helicóptero todo el día Digo, ¿qué pacto tengo con eso? Por la carta de la jefa pareciera que no hay pacto Y bueno, y entonces Por eso Hasta acá el momento donde habla de los artistas Personas que desde una superioridad moral Desde un pedestal Nos quieren dar consejos a nosotros de a quién votar O en el peor de los casos, a qué gobierno voltear Claro, como a ellos no les conviene Sabemos que detrás hay sumas millonarias Que cobran por recitales que se pagan con impuestos Que nosotros no optamos pagar Nosotros optamos por pagar un impuesto Y que vaya a lugares importantes Y no a que el aliexpósito se ponga a perrear Frente a miles de personas A eso a mí no me interesa pagarlo Y que el que quiera pague la entrada y punto Muy buena entrevista Se lo ve muy mejorado, muy tranquilo No se ha guardado nada Así que suba este video rapidito Para poder seguirla mirando Nos vemos en un próximo video Suscribite y activa la campanita